1, 2, 3, FIB. El maratón de Castellón ha comenzado y van 17 años, con un menú caliente, dos polémicas en los cabezas de cartel del primer día, aparte de Julieta Venegas... Julieta Venegas, Julieta Venegas, ¿no? No, no. ...a la que el público más indie no incluiría jamás en el FIB, también ha sonado extraña, para los habituales, la participación de los raperos británicos The Streets, que aquí no han roto del todo, pero son la principal voz poética de la clase obrera en Gran Bretaña. Cambiando de registro, hoy los FIBERS también escucharán a Plan B. En el cartel, pocos nombres españoles y la mayoría fuera de los escenarios principales, como Dorian. Entre los sonidos patrios que se extienden, está el arañazo sensible que siempre ofrece Russian Red. La organización espera recuperarse del bache del año pasado. El FIB 2010 perdió 17.000 espectadores con respecto al año anterior. Por eso han fortalecido el cartel, con nombres mayúsculos... Strokes, Artic Monkeys especialmente. ...o Arc at Fire. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal!